Eres tú, la función en el peinado de mi flor morena De que serán de ti, me besos amándote Mi dulce reina, eres mi reina Mi dulce reina, mi amor y mi sueño Mi flor morena, eres mi reina Mi dulce reina, mi amor y mi sueño Mi flor morena